Después del ataque de Kazuma a la aldea, la hoja se encuentra reparando los daños por el ataque a gran escala. Azuma recuerda a su padre Sarutobi, el tercer Hokage, quien le hablaba sobre la importancia de proteger al rey. Kakashi informa a Tsunade que una pareja de Akatsuki ha realizado varios ataques en las 5 tierras vecinas. Esta pareja de Akatsuki son Hidan y Kakuzu, quienes se encuentran en el país del rayo, en la aldea de las nubes, para capturar a Yugito, la Jinchuriki del Bijuu de dos colas, conocido como el gato de dos colas o el espectro. A la que terminan casi masacrando en batalla, pero manteniéndola con vida para extraer al Bijuu. También pareciese que Hidan fue asesinado, pero en realidad todo es parte de su técnica que conoceremos más adelante. Ahora se ponen en marcha al País del Fuego para conseguir una recompensa, ya que Kakuzu es el tesorero de Akatsuki, quien se encarga de conseguir el dinero para pagarles a los miembros. Y en la aldea de la hoja, Naruto retoma su entrenamiento especial para perfeccionar su super técnica. Por eso hoy, en un resumen... ...diferente... ...el arco de los destructores inmortales. Hidan y Kakuzo ya están en el País del Fuego, y lo primero que hacen es dirigirse al Templo del Fuego, que conocimos en el anterior arco donde vivía Sora, aunque no se encuentra aquí debido a que salió a recorrer el mundo en busca de nuevos amigos. Pero si se encuentra el monje Chiriku, el amigo de Asuma, uno de los doce guardianes ninjas, que tiene una enorme recompensa por su cabeza, y es un ninja muy poderoso. Yo soy Chiriku del Templo del Fuego, y no voy a perder ante su voluntad. Golpe de mi hermano. Después de una feroz batalla, Chiriku es asesinado por los Akatsuki, quienes se llevan su cuerpo para reclamar la recompensa por su cabeza. Como curiosidad, Hidan y Kakuso no se llevan bien. Tienen una pésima relación. La única razón por la que Hidan es la pareja de Kakuso es porque Hidan es inmortal y Kakuso usualmente terminaba asesinando a sus compañeros. Volviendo con la aldea de la hoja, la Hokage ha reunido 20 nuevos equipos para capturar o eliminar a la pareja de Akatsuki, donde Asuma se entera de la muerte de su amigo, el monje Chiriku, entonces con todo este coraje se ponen en marcha. Asuma llega al templo de fuego donde preguntan todos los detalles de la batalla, y Asuma se siente mal por la pérdida de su amigo y por todas esas conversaciones pendientes que tenían. Los Akatsuki llegan a la oficina de recolección para cobrar su pago y entregar el cuerpo de Chiriku, aunque la aldea de la hoja ya se había adelantado a esto y puso un equipo en cada oficina de recolección para preparar una emboscada. Emboscada que es ejecutada por el equipo donde está Asuma y Shikamaru, que realizan sin éxito, porque descubren que Hidan es inmortal, y todo su ataque no tuvo ningún efecto. Enseguida aparece Kakuso para liberar a Hidan, aunque para el enfrentamiento Hidan decide asesinarlos él solo, para sacrificarlos para su dios Yashin, pidiéndole a Kakuso no interferir, quien no tiene ningún problema en quedarse quieto. Aquí conoceremos la habilidad increíble de Hidan, quien realiza un ritual para su dios, dibujando un símbolo en el suelo, donde se posiciona después de beber la sangre de su oponente, donde consigue maldecirlo y sincronizar sus cuerpos. Todo el daño que Hidan reciba, también lo recibirá el maldecido, en este caso Asuma, siempre y cuando se mantenga en el círculo. Al iniciar la maldición, su cuerpo toma un color oscuro con manchas blancas. Esta técnica funciona gracias a que Hidan es inmortal, y no importa el daño que reciba, no morirá, a diferencia de su víctima. De esta manera consigue realizar varias heridas mortales a Asuma, hasta el punto de masacrarlo igual que a todas sus víctimas. Parece ser que los miembros de Akatsuki están muy por encima de todos los shinobi, ni siquiera con la ventaja numérica consiguen darles pelea. Incluso después cuando llegan los refuerzos no parecen tener ganas de retirarse. Si no fuera por el líder de Akatsuki quien contacta, con ellos para que se retiren inmediatamente, porque necesitan que se reúnan para extraer al biju de dos colas. Si no fuera por eso continuaría en su lucha contra todos los ninjas de la hoja, pero por ahora se retiran. Esto da paso a un pequeño momento donde el equipo Asuma puede despedirse de su maestro, quien sin duda morirá por las heridas mortales. Entonces les dice sus últimas palabras, Con tu gran agudeza mental tienes el instinto para ser grande. Hasta podrías llegar a ser Kokage. Eres amable amigo leal, un alma noble. En su momento serás el shinobi más fuerte que exista. Cuídalos. Si señor. Y asegúrate de no ser menos que Sakura, ni en el ninjutsu, ni en el amor. Un momento traumático y duro, especialmente para Shikamaru. Ya se estaba preparando específicamente para enfrentarse a Akatsuki. Estuvo estudiándolos y preparándose para todo tipo de circunstancia, para poder tomar decisiones imposibles en los momentos más difíciles. Cabe decir que todo esto fue un fracaso muy grande. Luchar tanto para proteger a aquellos a quienes amas y terminar fallando de todos modos. Algo que Shikamaru desde aquella misión de recuperación de Sasuke ya había temido. Al regresar a la aldea todos son informados del fallecimiento, principalmente Kurenai quien estaba esperando un hijo de Asuma. También todos sus compañeros lamentan y algunos lloran su muerte. Shikamaru vuelve a tener otra conversación con su padre, pero esta vez no lo regaña sobre la misión o ser mejor y trabajar duro para la próxima vez. Simplemente le pide que lo saque todo, ya que ese es el primer paso. Todo ese coraje, la tristeza y ese miedo. Todo lo que guardes en tu corazón, tienes que dejarlo ir. Hijo, todo parte de ahí. Siempre estaré para ti. Algo importante que quiero recalcar en este resumen diferente es que después de la pena, Shikamaru canaliza todo ese enojo e impotencia que siente en un plan para eliminar a Katsuki. Quien piensa que las emociones negativas son malas se equivoca. El saber cómo canalizarlas para hacer con ellas algo bueno te hace mejor. Así los discípulos de Asuma se ponen en marcha para eliminar a Katsuki, pero antes son detenidos por Tsunade, quien les da un sermón sobre perder a tus seres amados y que la sombra de la muerte acecha a todos por igual. Una frase contradictoria, ya que sus enemigos son inmortales. Frase que al final cobrará sentido cuando los derroten. Ahora el equipo 10 o el equipo Asuma decide irse de todos modos, pero con vigilancia. Así Kakashi se une a ellos y a la misión de eliminar la amenaza. Aunque Tsunade no se fía y enviará al nuevo equipo Kakashi para dar apoyo, pero después de que Naruto perfeccione su nueva técnica y le da 24 horas para perfeccionarla. Naruto se lo toma con toda seriedad y empieza a terminar la técnica. En su guarida los Akatsuki están extrayendo al biju de dos colas y también discuten sobre su meta, la cual no se la han dicho a Hidan, ya que después de Tobi él es el miembro más nuevo, que resumidamente el líder de Akatsuki le dice que la organización haciendo uso del poder de los bijus controlará el mercado de las guerras shinobi hasta el punto de destruir a las grandes aldeas y dominará el mundo haciéndose con el mercado bélico, consiguiendo con esto la paz, porque quien controla las guerras controla la paz. Después de la reunión Hidan y Kakuso se dirigen a la aldea de la hoja para capturar a Naruto de una vez, tomando una ruta alterna más larga para evitar una emboscada, emboscada que recibirán igualmente porque el equipo Shikamaru consiguió encontrarlos y comienza a ejecutar la primera parte de su plan, consiguiéndolos atrapar con su técnica de sombras, usando a Hidan para eliminar a Kakuso, pero consigue evitar el golpe liberándose de la sombra con un brazo que actúa por cuenta propia, aunque es acorralado para que Chouji realice su ataque, pero parece ser que Kakuso tiene la habilidad de blindar su cuerpo, pero no se esperaba que en esta batalla se encontrara con el famoso ninja que copia, que consigue atravesar su blindaje. Kakashi consigue asesinarlo, pero vuelve a la vida, liberando de su cuerpo a sus corazones, que poseen cada uno una naturaleza de chakra de un elemento, pudiendo realizar técnicas de cada elemento muy poderosas. Técnicamente para derrotar a Kakuso tienen que asesinarlo cuatro veces más por cada corazón, comenzando la super batalla más épica hasta ahora de todo Naruto Shippuden en mi opinión. Got it! ¡Gracias! Shikamaru consigue atrapar nuevamente a Hidan y ejecuta la siguiente parte de su plan, llevándoselo a una trampa que tenía planeada, donde lo engaña fingiendo que ha sido maldecido con su sangre, pero en realidad es la sangre de Kakuso, a quien Kakashi le extrajo durante su primer ataque, consiguiendo asesinar a Kakuso nuevamente, pero de nuevo vuelve a revivir, solo que ahora introduce los corazones restantes para convertirse en un monstruo más peligroso que casi los asesina. Se salvaron gracias a la llegada del nuevo equipo Kakashi, donde Naruto realiza su nueva técnica super poderosa, superando con esta técnica a Kakashi, Jiraiya e incluso al mismo cuarto Hokage, que no pudo perfeccionar la técnica, y Naruto si llevándola a otro nivel y derrotando a Kakuso. Para terminar la batalla, Shikamaru derrota a Hidan haciéndolo explotar, desmembrando su cuerpo y enterrándolo por la eternidad en estas tierras a cargo del clan Nara, porque parece ser que Hidan no puede morir, así que se quedará en esta tierra para siempre. Terminando este resumen, no se olviden amigos de apoyar el canal, dejen su like y si quieren apoyar aún más al canal, dejen sus comentarios sobre que les pareció este arco, y comparten el contenido, a mi sinceramente me sorprendió y me encantó el desarrollo de Shikamaru. Lo hiciste bien Shikamaru, gracias.